Se inician las clases en el marco de los protocolos y también el comienzo del movimiento en las librerías. Propuestas con descuentos, planes de pago, ofertas, entre las diferentes propuestas para facilitar la adquisición de los útiles escolares. Andrés y Reinaldo Martino, titulares de la librería ABC, se refirieron al respecto. Mira, el movimiento, si bien hay movimiento y arrancó, está un poco frenado por todo el tema de la situación y está todo el mundo especulando, como debe pasar en todo sentido. Pero no, por suerte y gracias a Dios se está moviendo lo que es en general casi todo. Así que tratando de tener las mejores propuestas para la gente que pueda y quiera acceder a los útiles con facilidad. Así que, no, bien, bien. Reinaldo, en cuanto a precios, ¿qué información se puede brindar si se proponen ofertas o si hay por ahí algunos productos que son mayormente vendidos? Bueno, ¿qué precios tienen estos? Bueno, precios en sí no los tengo en mente, habría que recorrer, pero obviamente sí. El aumento, o sea, acompaña la inflación, eso no nos vamos a engañar. Hubo aumentos desde el año pasado, este año por supuesto que hubo. Pero bueno, está accesible porque hay muchas condiciones de pago. Entonces, uno aprovecha todo eso y la gente el bolsillo porque realmente la situación está complicada, venimos de una pandemia. Pero bueno, como dice Andrés, esto ya hace un tiempito que se está vendiendo, se está, digamos, la gente se está aglornando de los artículos de a poco. Y bueno, esta semana realmente bien, muy bien la venta. Así que bueno, esperemos que continúe hasta el comienzo de clase. Bien. Andrés, hablábamos anteriormente, por ahí lo que diferencia este año con el anterior es que esta época fuerte donde se buscan los utilidades escolares, bueno, esta vez arrancó un poco más tarde, ¿no? Esto el año pasado ya estaba pasando a mitad de febrero, ¿ustedes cómo lo vieron desde aquí? Sí, sí, exacto. Ya te digo, por la misma incertidumbre de todo, de que no se sabe, o sea, arrancar ya, la fecha está, que van a arrancar las clases, van a arrancar. El tema que bueno, por todo esto del protocolo y está todo un poco atrasado, tanto los profesores, los maestros, como los alumnos también. Entonces creo que esa incertidumbre hace que se atrase todo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si vamos a ver al año pasado, a esta altura había mucho más gente que este año. Pero bueno, eso también está bueno porque, bueno, la gente se va viniendo de a poco para que tampoco se amontone y bueno, y está bien. Así que esperando, esperando, pero gracias a Dios, bien. Bien. Reinaldo, otros de los movimientos por ahí tienen que ver, porque uno asimila librería con los chicos, ¿no? Que son los que principalmente tienen que venir por su producto, pero también tienen que venir los docentes, tienen que venir las escuelas. Bueno, ¿cómo está esa comunicación con las escuelas cuando vienen a través del respectivo material de estudio? Claro, no, 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 seguro. Ahí ya se están repartiendo, digamos, los listados para los chicos. Es decir, uno ya habló con ciertos determinados maestros, o sea, para hacer también combos en cuanto a la lista para, obviamente, generar mayor descuento. Así que, bueno, en realidad esa propuesta está buena porque hay una diferencia bastante de precio al comprar por unidad y comprar en conjunto. Así que, bueno, y a eso hay que agregarle lo que decíamos al principio, las promociones. Bien. ¿Qué podemos encontrar aquí en Álvaro? Tenemos, por ejemplo, ¿cómo es que se llama la...? No, tenemos lo que es la aplicación ahora que salió de Plus Pago, que tiene un 30% de descuento, que la verdad que es muy buena propuesta y, bueno, ya arrancamos con eso, así que eso está funcionando muy bien. Y, bueno, y después tenemos los planes con todas las tarjetas de crédito, de Credit Code, del Banco Nación, del Santa Fe, con sus respectivos descuentos, que eso ayuda mucho, las cuotas sin intereses. Entonces, tenemos un descuento propio nuestro del 15% en artículos escolares comprando de contado, efectivo. Así que, bueno, yo creo que apoyamos todo para que no se le haga pesado a la gente y al cliente y, bueno, y pueda comprar sus cosas, ¿no es cierto? Sí, es un esfuerzo que está haciendo el comercio, digamos en sí, con ese 15% que tiene el dinero, un 15% con mucha plata. Y, bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros y, bueno, son tres días, ¿no? O todos los días. Todos los días. Todos los días, con un mínimo de compra. Un mínimo de compra, entonces, bueno, ahí es donde se ve el resultado.